Hola y hola, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta que es uno de mis desayunos favoritos pero antes de empezar con el videito de hoy quiero pedirles por favor que se suscriban y le den like se los voy a agradecer con todo mi corazón un saludo Y ya está. Y ya está.